hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal el día de hoy les traigo una reseña con tutorial y un poquito de swatches de una nueva paleta bueno no tan nueva pero va a ser nueva el producto del que vamos a hablar el día de hoy es esta paleta de la marca color rain y la paleta se llama queen of hearts esta paleta ya tiene hace mucho que salió y era de edición limitada después ya se agotó y como dos veces la volvieron a sacar la última vez que dijeron que iban a tener esta paleta y ya no iba a regresar o sea nunca yo la alcancé a comprar y después creo que como un mes después pusieron un mensaje en su instagram que iba a regresar esta paleta pero es hasta en octubre y vamos a ver como el mes yo digo que como marzo abril que compré esta paleta eso ya tiene meses y no habla mucho de la paleta ni aquí ni en mi instagram creo que sólo subió una foto porque como se agotó y ya no la tenían no quería hablar de la paleta y que ustedes no la pudieran comprar si la querían comprar o si les gustó así es que no hable de ella pero como ya sé que volverá de nuevo y va a ser permanente decidí hacerles este vídeo que he querido hacerles desde que compré esta paleta porque me encanta los colores obviamente si no les gustan los colores cálidos como a mí saben que son casi los únicos colores que uso por eso compré esta paleta no creo que este vídeo sea para para ustedes si no les gustan los colores cálidos ahora así sabe la paleta y este es como el paquetito la cajita en lo que viene pero me encanta que es oro con negro y tiene todas estas líneas me gusta muchísimo el empaque y hoy las sacas la paleta así y esto es como una cajita me gusta tenerla en la cajita porque honestamente me gusta muchísimo la cajita a mí me hubiera gustado que tuviera esto en toda la paleta pero bueno todos modos me gusta esto el empaque de la paleta es negro como pueden ver atrás tiene la información y aquí dice color rain a queen of hearts palette con en letras doradas y también lo de adentro del empaque es dorado pueden ver y miren los colores están hermosos hermosísimos los colores miren honestamente estoy enamoradísima con esta paleta ahora vamos a darles un poquito de información de la paleta la paleta tiene seis sombras mates y seis sombras como metálicas foils no tanto brillosas ni que tengan mucho brillo pero son son más metálicas vale 50 dólares que si es un precio un poquito más alto para una paleta que tiene 12 sombras pero honestamente yo pienso que vale la pena tiene 17.5 gramos de producto está hecha en los estados unidos y es cruelty free también como les digo esta paleta ya va a ser permanente a las sombras tienen una pigmentación increíble les voy a hacer swatches de mis sombras favoritas en sí me encanta toda la paleta todas las sombras las he utilizado y me han gustado muchísimo pero obviamente les voy a decir el color por lo cual compré esta paleta es este de aquí que son de los colores que yo uso pero este en especial me llamó la atención miren qué hermoso miren qué bonito color ahora también les quiero hacer unos swatches de los colores metálicos para que vean cómo están de cremositos y la pigmentación sólo vamos a comenzar con este que es uno de mis favoritos y este se llama noble woman miren qué bonito y este de arriba y or majesty es como un dorado muy bonito la pigmentación está increíble y otros de los colores este de acá de arriba que se llama royal highness y este de aquí que se llama crown también están muy muy bonitos y por último les quiero hacer otros cuantos swatches de los colores mates como este anaranjado que es también uno de mis favoritos y este de acá este café oscuro este es una paleta que yo honestamente me la he llevado de viaje porque siento que tiene todo lo que necesito para hacerme muchos looks diferentes miren qué bonitos los colores mates también tienen una pigmentación increíble la formulación de los colores mate es un poquito más seca pero no necesariamente significa que es algo malo a mí en lo personal me gusta ese tipo de fórmula en los colores mate porque te te da la oportunidad de ir aumentando la sombra y no no más aplicarte muchísima pigmentación que luego no te la puedes difuminar eso es algo que me gusta muchísimo de esta paleta no significa que no tienen pigmentación ni nada es de eso no más que la fórmula es un poquito más seca y de las colores metálicos es como se siente como si fuera una crema pero obviamente es una una sombra y es seca no es en crema ni nada de eso esa es la fórmula que tiene y no tiene mucho no suelta mucho polvo casi absolutamente nada pero les quiero mencionar que si tienen poquitito poquitito porque ya saben que ahora con la paleta subculture a todas las paletas están como que crucificando si tiene un poquito de polvo si suelta un poquito de polvo así es que si les quería mencionar eso pero de ahí en más honestamente yo siento que vale la pena esta paleta y el precio porque es una paleta muy muy bonita la pigmentación está ahí los colores y si yo definitivamente se las recomiendo esta paleta sólo la pueden comprar online en color green cosmetics que les dejaré un link como siempre si ustedes quisieran ir a ver la paleta ir a ver más reseñas o o comprarla si les gusta así es que si saben que últimamente les estado haciendo reseñas así de paletas de sombras y les hago un tutorial porque siento que es la forma más efectiva de que ustedes vean si en verdad sirve los productos que les estoy mencionando como las sombras porque obviamente si les hago swatches si están muy bonitos los swatches pero hay paletas que los swatches están increíbles súper pigmentados y no sirven cuando te lo aplicas a los ojos por esa razón es la que les he hecho en la reseña con el tutorial y así siento que ya está todo completo y toda la información y pues si quieren ver cómo hice este look otro look usando tonos cálidos entonces siéntense pónganse como las y vamos a ver el tutorial vamos a comenzar con el tutorial tomando los colores air y royal prerogative lo voy a estar aplicando en la cuenca del ojo y difuminando hacia arriba también voy a tomar el color empress que es un anaranjado muy bonito y también lo voy a aplicar en la cuenca del ojo ahora voy a tomar el color lady ship que es mi color favorito de esta paleta y lo voy a aplicar en el párpado móvil difuminándolo hacia arriba también voy a tomar un poquito más del color anaranjado y voy a ayudar a difuminar ese color lady ship ahora voy a tomar el color noble woman que es un color muy bonito y lo voy a aplicar con mi dedo en el párpado móvil difuminándolo hacia arriba también tomando el color lady ship y ayudando a difuminar un poquito más ese color tomando una brocha limpia voy a difuminar todo y ahora voy a tomar un poquito más del color noble woman y intensificarlo en el párpado voy a tomar el color your majesty y lo voy a aplicar en el lagrimal del ojo disculpa que se puso un poquito borroso no me había dado cuenta también voy a tomar el color crown y lo voy a combinar con el color your majesty en el lagrimal del ojo tomando un poquito de air voy a difuminar todo para que se vea muy difuminado y bonito y voy a aplicar pestañas y rímel y regresamos para aplicar iluminador tomando mi iluminador favorito del momento que es este de flower beauty el shimmer and strobe highlighting palette lo voy a usar para aplicar mi iluminador el primer color que es como un color champagne y el último que es como un oro combinando los dos para dar esa iluminación intensa muchísimas gracias por haber pasado a ver este video espero hayan disfrutado esta reseña con tutorial y los swatches déjenme saber si les gusta este estilo como les hago el video con reseña y tutorial y déjenme saber también que otros videos quieren ver porque como les digo estoy de regreso y les voy a hacer muchísimos videos muchas gracias por su apoyo y por quedarse conmigo aunque no haya subido videos por un tiempo de verdad se los agradezco y pues las veo en mi próximo video bye